Un grupo de personas en la comunidad de Pascala del Oro de San Luis Zacatlán, a través de su comisario Constantino Zeferino Bernardino, retienen al director de obras públicas del municipio, Donatío Alcarazzo Telo, y a un contratista de obra en exigencia les otorgue 3 millones de pesos en efectivo para que ellos realicen la obra de pavimentación de 180 metros lineales de calle. Por su parte, el alcalde de San Luis Zacatlán, Francisco Clemente Rivera, indicó que de acuerdo a las normativas no se le puede dar el dinero en efectivo, ya que no es posible y que la inversión no corresponde a los trabajos de la obra. Asimismo, detalló que la normativa del programa establece que los recursos se depositan al ayuntamiento, que es el que realiza la obra, y comprueba los recursos ante el gobierno federal. Por tanto, lamenta que un grupo de personas quieran aprovecharse y obligar a la autoridad, reteniendo a personas sin ningún sustento para obtener dinero. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.